¿Qué es el Conservatorio Municipal de Música? La primera vez se está realizando una obra de este tipo. El Conservatorio es nutrido por alumnos y docentes en gran cantidad, con lo cual en época invernal no podían contar con este servicio. Hoy en día van a tener unas clases más cálidas. También recordemos que hace muy poco tiempo se terminó una obra que tenía que ver con lo que era la reparación de los techos, que antes por abandono de muchos años tenían filtraciones y lo cual arreglaba el interior y la pintura del lugar. También se ha dotado al Conservatorio en cuanto a lo que es seguridad de rejas en las ventanas, trabas, picaportes, todas cuestiones que venían de una falta de atención en cuanto a lo que había sido años anteriores. Hoy en día la política en cuanto a lo que es el Gobierno Municipal es poner en condiciones todos los edificios, porque los edificios son de todos los vecinos. Perfecto. ¿Y esto desde julio ya? Desde los primeros días de julio estamos contando con este nuevo servicio, por lo cual los chicos y los docentes están contando con un ambiente más cálido, sobre todo con lo importante que es contar con este servicio en época invernal.